Por ejemplo, una burbuja, para mí, son las ilusiones o las esperanzas del ser humano. Uno tiene ilusiones, uno tiene esperanzas. Quiero tener una casa, quiero llegar a ser pintor famoso, quiero tener un coche, tener X. Entonces, son una serie de burbujas, ilusiones que nos llenamos en la vida. Pero, de repente, las queremos agarrar y cuando las queremos agarrar, ¡pum!, explotan. La vida es muy frágil, las ilusiones son muy frágiles. Tenemos que ser como más realistas, más mesurados, más prudentes, más modestos. El ser humano somos muy orgullosos, muy soberbios ante muchas cosas.